Pues Kain y yo nos vamos a lanzar del Bungie, vean, nos vamos a lanzar desde allá, son 100 metros de caída ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso, mi corazón está pan, pan, pan Pero a ver cómo nos va Vamos Ok, ya va, 3, 2, 1, 2, 1 2, 2, 2, 2, 2, www